¡Que me suene bonito con Guachevito! ¿Y qué? ¡Vamos a zapatear, bonito! ¡Eres de Michoacán! Y se llama Juan, Juan, Juan Juan Colorado y dice... ¡Vamos a la pista! ¡Bien! Juan ¡Colorado, mi llaman y soy señores de Michoacán! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a la pista de cre jeszcze puro blanda y marxugín! D Осuenfallos así, 2050 a la vista, quédense aquí en venir ¡Que viva mi tierra Michoacán! ¡Que despesaор�ada para Topán! ¡Que en Juan Colorado ya se va! ¡Cara todos los cocos nombrados acá! ¡Que viva mi tierra Michoacán! ¡Que despesaor Stapara Topán! De poco dorado ya se va, junto de tu poco el huracán La montaña si vayas en mi cuantos cruz o no Cada pueblo que paso siempre dejo conmigo un amor Y vengo con una silla que es de puro plata y marfil No piso nada así yo por si alguien quisiera que diga Que viva mi tierra Michoacán, que me dependerá hasta el mar De poco dorado ya se va, junto de tu poco el huracán Que viva mi tierra Michoacán, que me dependerá hasta el mar De poco dorado ya se va, junto de tu poco el huracán Y que bonito es lo bonito, lástima que sea por mi titito compachevito Y vamos a bailar y arriba la quiseñera Para sus padres, sus invitados, sus padrinos Se llama arriba Arriba Pichátaro Michoacán, que me suene bonito Y esa patella le parece que se va, junto de tu poco el huracán Sano, baile, baile de buenito Bailele, 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 bailele Eso Música Música Báilele, bailele, 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 Y qué bonito es lo bonito compachevito Para la quinceañera y todas sus amistades Es hermosa noche que me suene bonito La gente de aquí de la Arenal Se llama el son del burro y dice Burro para ella Eso, eso, eso Y ya se cansaron Y arriba mi gente de Arenal Que hoy está de fiesta Mil felicidades Para Diana Salado Que está cumpliendo años Felicidades también Hoy en su día también Felicidades Y arriba la quinceañera Se llama el burro loco ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.